Ahora estamos en la parte de la indumentaria, el vestuario de todos estos personajes, de estos insectos. Aquí el Circo du Soleil contrata pues a algunos costureros, sin embargo el vestuario ya viene diseñado, es del artista Liz Vandal, ahí podemos ver algunos trabajadores y quiero contarles un poquito a detalle pues todo lo que tiene que ver con el vestuario. La artista Liz Vandal pues tuvo como alguna influencia en diseñadores como Pierre Cardin y un japonés llamado Isi Miyaki. Algunos personajes cuentan con dos versiones del vestuario, la primera es más ligerita, más funcional, pues para que los artistas a la hora que están haciendo sus números de acrobacia pues tengan mayor facilidad y la segunda es más pesada pero con mucho más detalle para su vida en la comunidad. Si ustedes tomaron una fotografía microscópica de cada uno de estos insectos, verían que los materiales usados en la confección de los vestuarios es muy similar a la estructura del cuerpo de los insectos, es decir, si lo comparan podrían encontrar algo pues muy parecido. Aquí les dejo con esta imagen de la gente que está trabajando en los vestuarios y les presento esta entrevista con uno de los acróbatas. Él es un escarabajo, su función es prácticamente recibir a los animales que caen encima y requieren volar, comenzar su vuelo hacia la pared, esta que ustedes también tienen en pantalla. En unos momentos más regresamos con ustedes. Yo soy un escarabajo, pero somos como guardianes en el show. Como protegerse la comunidad, el ojo. Así que cuando los extranjeros vienen, somos como alguien que se hagan, alguien que se hagan, alguien que se hagan, alguien que se hagan, quieren conocer a él, jugar con él. Sí, yo vi algunas películas con escarabas y algunas de las naturales de la BBC. Sí, son bastante divertidos, como, ¿sabes? Yo soy de la familia de la familia de la circo, así que comencé cuando era joven. Cuando yo era seis, mi padre comenzó a entrenar conmigo, como, básicamente, acrobaticas, como, ¿sabes? Estetiendo. Así que después de eso, me sigo, 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 sigo. Y luego, cuando yo era 15, me intentaba ser un escarabajo. Pero el padre dijo que eres muy joven, pero tu cuerpo aún crece. Así que esperaba un poco. Así que esperaba hasta cuando yo era 19, 20, y luego me empezó a aventurar, el escarabajo, así que era así. So, like, keep in shape, work out, so, it's like that. I love this life, like, kind of circus life. It's quite fun for me and good. So, I see, like, the future to work, till my body let me work. So, and after we see what happens. Los productores de café de Colombia están preocupados por las fuertes lluvias que se han registrado este año en el país, se han convertido en la principal amenaza de sus cultivos. El mal clima también ha provocado un aumento de roya, que es un hongo que afecta a las plantas de café y las hojas de los cultivos en general. La agricultura colombiana, como una primera aproximación, debe planificar por anticipado un escenario para los próximos 20 o 30 años, con una mayor frecuencia de eventos de la niña, el cual implicaría un manejo del cultivo bajo condiciones de mayor humedad, de menor brillo solar y menor temperatura. Alrededor de un tercio de las hectáreas de café se vieron afectadas por esta plaga en 2010, lo que provocó que los productores se deshicieran de los cultivos para replantar variedades más resistentes. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que estos cultivos han dado una nueva esperanza a los productores de café. Si seguimos a ese ritmo de renovaciones y de lucha contra la roya, si continuamos, y así va a ser, todos los programas de apoyo y de crédito a los caficultores, yo creo que es posible que alcancemos la meta que nos hayamos puesto de tener en el 2014 una producción de 14 millones de sacos y en el 2018 una producción de 18 millones de sacos. La nación andina es considerada la principal productora de granos de café de alta calidad, aunque en los últimos tres años ha sufrido una importante baja en su producción. De acuerdo con las autoridades, la severa temporada de lluvias que ha afectado a Colombia es resultado del fenómeno climático conocido como la niña y que podría extenderse hasta el primer trimestre del próximo año. Para TBCN, Lizeth Ávila García.